Pero tienes pichada, ya tengo listo el respuesto que le voy a montar La monta que tiene listo el respuesto, yo no le estoy aceptando que a que mi me falte el respeto Al compadre ojo que usted va a visitar yo que le vendo, una velación ceñita pa' que diga de intento Pa' que diga de intelecto, una velación criollita, donde el día de la lengua y cantando a una madrita Le voy a decir una vaina en el momento de ahorita, aprenda con trascuncia seco, perro y artista Hace complejo y recibe, intenta contrapuntar, en contrapuntar, lo sé, es que era menor de edad Contrapuntar con palito, ¿qué le puedo enseñar? Porque lo que yo tengo mucho, yo creo que le va a faltar Yo creo que le va a faltar usted, que tiene mucho, solo resumen de cuenta con el resto no me pucho Yo sé lo que se contaba, está el palito perucho, por más arrecho que sea, ya yo le pasé el cerrudo Es que el que canta conmigo, si no se caga, se mea, así es el pantalón que se soltó la correa Que se soltó la correa, que se apriete al pantalón, con este junto de tú te le voy a dar un paparrón Y que se le derrodille, aunque suce el pantalón, que vaya a dar cuatro dólares para que compre jabón Este jabón se le va a dar cuatro dólares, pero sin embargo aquí esperen que yo den flores Porque el papelito yo lo marcharé entre unos tambores, dejen lo que cante más para que yo lo deje en flores Porque yo lo deje en flores, dejen lo que cante más, el papelito de oro me lo despiste de más Porque resumen de cuentas, tú eres un incapaz, yo pienso que esta lombriz se la tragó mi alcatraz Oye, el contrapunto de mi alcatraz que piensa que esta lombriz, que se le dice lombriz, deliciosa ganarme así Pues usted tiene la fama de ganar todo el país, pero yo creo que perdió el contrapunteo de aquí El contrapunteo de aquí es la pieza que perdió, tengo la fama de gala y en el pueblo me regó Oye, el contrapunto lloro conmigo, se equivocó, es más ya que usted que suelto, que así el que manda soy yo Todo el contrapunto de yo es mandarte un traje fuerte, usted me puede ver más, siendo el máximo Pero el contrapunto lloro conmigo, se equivocó, es más ya que el almuerzo, soy el que to los costeros, el pescuelo me recuerda El contrapunto de los retos ojos y el que to los costeros, este es el arte de papo, se la tira el marucero Se viene de barro loca por si me va a ser grosero, aprenda con tu acurdiado más y lento, arcoestuero Se viene de barro loca por si me va a ser grosero, cuando el resto de los retos llegan le voy a recomendar Con mi barrio me revienta si quiere por allá, pa' que se encuentre por ahí con el negro del whatsapp Con el negro del whatsapp pa' que se encuentra por ahí, el negro lo conseguí en la ciudad de Maracay Se fue que la barra de coco con tu vasavo y tamay, cuando lo tenía en las bolas, déjame que estaba allá ¡Ay! 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 Alcalo de agua, para demostrarle que soy el verdadero de Concagua En relación de Caucaba, para demostrarle que soy Yo no le están preguntando de dónde viene y dónde voy Yo pienso que este colpero de la calidad que soy Recuerda el coperito, zúmbele el alcohol Zúmbele el alcohol, zúmbele el alcohol Yo sé que le dan una piel y porque está muy viejito No puede mirar la carne y se le cayó el burrito Y tampoco quiere volarle por la noche al pajarito Por la noche al pajarito, si usted que quiere volarle Con el resumen de cuentas, manda que usted se instale Deje los vientos que coroquen el beso de rebale A puestos fuertes a reales y a puestos con tus rumales A puestos que no lo valen, a puestos fuertes a reales Como vuelo a las que la han visto, a los cuinos en barriales Porque ha visto que perdió todos los materiales Si quiere agarren a Ortega, que recoja más cuntales Que recoja más cuntales, se bajó con a su ortega El que tiene en la memoria las ideas de un estratega Embraguete seco conmigo, que conmigo no se juega Aprende a contrapunciar, carajito, huele pega Aprende a contrapunciar, carajito, huele pega Y a treta contrapunciar Con su beso ha prendido el que es que me va a igualar Porque no tiene en la mente la tanta capacidad Por eso es que este paso es bruto y yo le voy a ganar Y me la voy a ganar, que este se le echa de bruto Yo pienso que al costerito le cortaron el maruto Con los locos como usted, el pie del alto melusco Y soy un gallo de raza, pa' que trae su pasaruco Pa' que trae un pasaruco, que usted es un gallo de raza Pero ahorita se juntó, y se juntó con la masa de todo Y ahorita se con la vexación masa Y sin embargo, compadre, a vexación usted lo aguaca A vexación que lo aguaca, que sin embargo, compadre Yo le voy a demostrar que tengo las cualidades Le voy a decir una bala y en su cara las verdades Está más loco que Maduro y es más recortado que Chávez Y más recortado que Chávez es más loco que Maduro Pero sin embargo, al fin no soy un complero, juro Porque no, no soy mantinga ni el pollo de moro duro Yo soy el que mando a ver con los tambores Maduro